Estas ready para una buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a poner la c*** en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Dime, hello Sí, con Guillermo Sí, él le habla Mira, señor Usted estuvo en la conferencia este fin de semana aquí en el hotel Ok De acuerdo, usted sitúa aquí Sí, señor Mire, señor, a su cuenta Solamente para informarle que le estamos multando 250 dólares Usted lo va a ver en su factura del hotel cuando cerramos su cuenta aquí Una multa ¿Cuál es la razón de esa multa, señor? Porque usted, señor, lo tenemos en video captado Utilizando el baño del primer piso por la recepción Y usted entró y usó el toilet de los impedidos Pero cómo va a ser, señor Yo solo lo hice Lo tenemos captado en cámara Usted entrando a este baño público Y vemos que usted utilizó el toilet de los impedidos En vez de usar un inodoro regular Usted usó el baño de los impedidos Y eso no es permitido Lo estaba multando 250 dólares Pero, pero, mire, señor ¿Cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos Una necesidad de esto usted hace lo que sea Usted no se fija si es impedido Si no es impedido Yo abrí la puerta y entré Era una necesidad Yo no estaba aquí Señor ¿Cómo usted me va a multar por 250 pesos? No, señor Bueno, aquí el hotel respeta los baños de los impedidos Igual que los handicap parking Un toilet Se hace para una persona handicap Es para una persona handicap No para usted que no es impedido En ese momento el baño estaba abierto, señor Y no había ningún impedido físico Además yo no vi otro baño Es una violación De una nueva póliza Que tenemos aquí en el hotel Son 250 dólares Que le estamos multando Por haber utilizado El baño de los impedidos En vez de haber utilizado Un baño regular Atiéndeme Entonces, ¿qué usted quería que me... ¿Qué usted hizo la puerta del hotel? ¿Qué cochino es usted, señor? ¿Aló? Señor, soy yo El del hotel de nuevo Mire, señor Déjeme decirle una cosa Ahora mismo yo voy a llamar A la compañía A la compañía Y a la gente de crédito Para que me cancelen Este caso, señor Porque usted a mí No me puede... No me puede cobrar esta multa Son 250 pesos Por una simple... ¿Ok? No lo voy a pagar No lo voy a pagar Y ahora mismo Le voy a llamar El baño de usted A ver en qué esto va a parar Porque esto no es así Te salió cara la... ¿Eh? Oiga, 250 pesos Por una simple... Por próxima vez Porque le voy a pagar En el hotel del hotel Javi, te habla Enrique Sato Segura, broma telefónica Tu hermano nos dio el teléfono Para llamar y fastidiarte A ver, María, compadre ¿Por qué me hacen esto, bro? ¿Por qué me hacen esto? Voy a coger a mi hermano Y lo voy a... ¡Ay! ¡Qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Pasé mucho tiempo Yodándote Picadio de soya No había biste Agua con azúcar No había leche Estaba flaca Como un palito ¿Qué? Me pedían 30 Porque una vaca maté Estás entrando Al territorio De... 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 Esto es Con Xtreme Chusmería en la boa de Chiqui Rivera The Mexican Kardashians Yudith Sí, Enrique Santos Buenos días Saludos a todos Gracias Gracias a ti por escuchar Muñeca Feliz inicio de semana Viste todo lo que se armó Este fin de semana Ahí en la boda De la Chiqui Rivera Ay, niño Por favor Mira Déjame decir Esa gente Lo que hagan es asco ya Porque esa gente Primeramente Desde que murió la madre Por decir Tampada del cáncer Han cogido la muerte De la madre Para hacerse famoso La partida de gordos Eso Porque todos son unos gordos No, pero eso que Pero espérate Yudith Espérate ¿Por qué la discriminación Contra los gordos? ¿Por qué lo coge con los gordos? Porque son unos cometacos Lo que son Pero ¿Qué tiene que ver? ¡Qué rico! Los tacos son buenos Los tacos son buenos Los tacos son riquísimos Chica ¿Cuál es el problema? Gracias por llamar Yudith Joel, buenos días Hola, buenos días A ver ¿Qué te pareció? Oye, me take you Nosotros venimos Primera vez que llamo Vengo aterrizando en Jacksonville Thank you Gracias a ver Saludos a todos los rumberos Que nos escuchan por 106.9 Ahí en Jacksonville Muchísimas gracias Por la sintonía Para que Oye, a todo el mundo Que esté conduciendo En el estado de la Florida En el día de hoy Acaba de entrar en vigor La nueva ley Texting and driving Before it was not a primary offense Now it is Desde hoy en lunes Yo la vi ayer Yo la vi ayer Bueno, te he cuidado En el internet Que la estaba poniendo aquí En los carteles Bueno, ya Yo estaba aterrizando En New York Con mi mamá Y mi mamá viene Dando de codazo Y yo lo vi en el avión Y mi mamá dice Porre, miren lo que pasó En la boda Decir yo Mami, ¿qué pasa? Mira, mira Y venía en un sandoval Que puso una cosa Y la exclusiva Y dice mi mamá Ella tiene bloqueado Todo el mundo de las redes Y eso es muy saludable Llamando Llama, llama Mi mamá apurándome Con todas las maletas Yo bajando Desde el avión Y dice Llama, llama Esta situación es llama Y salimos Mami, yo no tengo Ni suerte para llamar Y ahora cuando Todo el mundo En el carro Y ella me responde Y ella está ahí Prendida y dice Diego, nos vamos a arrasar Un rosario Para ver si te responden Tu mamá Tu mamá Oró el rosario Para que nosotros Te contestáramos la línea Mira, Dios es grande Y ahora no quieren Ni hablar ¿Dónde está ella? Ahí está No, déjala Déjala Póngela al teléfono Póngela al teléfono Man, they want to talk to you They want to talk to you No, no quiere No quiere hablar No, dile que The show will stop If she doesn't talk to me Oh, no No Tomémonos en las manos ¿Cómo te llamas? A mí A mí sinceramente Esta gente Es un escándalo Y no, la verdad Oye, ponle en el speaker Oye, que no quiero hablar contigo Quiero hablar con tu madre No, le da pena No, no quiere hablar No, no quiere No, no quiere All right ¿Cómo se llama ella? Se llamaban Josefa Josefa Bueno, Josefa Muchas gracias por la preferencia Y gracias a ti, Joel Bienvenido Recuerden a todo el mundo Que está conduciendo En el estado de la Florida Ya era hora Los votantes Hace meses atrás Aprobaron esto Pero acaba de entrar La ley en vigor Hoy Los oficiales de la policía Podrán detener a los conductores Si los ven al volante Al tiempo que están escribiendo Con los teléfonos en la mano Escribiendo So starting today Florida Cops Can pull you over For texting while driving Don't do it You're gonna get a ticket Ya era hora Porque otros estados de la nación Hace tiempo que lo tienen La Florida Esa ley Entra en vigor hoy Levanta, levanta, levántate Enrique en la radio Es una nota Se escuchó en los carros Y en las trocas La otra emisora En bancarrota Y Enrique alborota 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 Como que te apete esa boquita El tufo en la mañana No se quita Te echas Copias un poco de patita Y te hace falta El agua bendita El agua bendita Perreo, perreo Reggaetón, reggaetón Perreo, perreo Perreo, reggaetón, reggaetón Perreo, perreo Reggaetón, reggaetón Pa' que mueva la falda Y el majón En ese tapón El Guayna Vichy Ey Enrique Santos El número uno en la radio Yeah Sacándole al estadio Oíste No escucho mano en el tapón Ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya de la ponela En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada Telefónica Hello Sí, con Luis Por favor Él habla Luis, soy el gerente general Del hotel Usted se hospedó aquí El pasado fin de semana Sí, sí, eso es correcto Mira, tenemos un problemita aquí Porque tratamos de pasar Unos cargos adicionales A su tarjeta de crédito Y no quiere pasar ¿Eso por qué? Bueno, porque aquí El hombre que está encargado De mantenimiento Recibió una queja De parte de Housekeeping Que dice que en el cuarto Donde usted se hospedó Habían chinches, cucarachas Y que había un olor a cigarro Y entonces nosotros tenemos que Para limpiar el cuarto Para eliminar el olor de cigarro Tenemos que fumigar Para los chinches Y para las cucarachas Usted trajo en su equipaje Aparentemente Chinches y cucarachas Y usted fumó en la habitación Sabiendo que esa habitación Era non-smoking No, no, no Óyeme, óyeme ¿Cómo tú me vas a decir esto? Que yo traje chinches No, yo creo que estás equivocado No, no, no No me estoy equivocando, señor Ya usted confirmó Usted se quedó aquí Sí, me quedé Pero yo no he llevado chinches Ni nada ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor A mí hace falta Que usted me autorice Cargar estos 350 dólares De depósito ¿Cuánto? ¿350? No, ahí ¿Cómo tú crees? Son 350 dólares Porque nosotros ahora Tenemos que poner la carpa En todo Desafortunadamente En todo el hotel Tenemos que fumigar Y usted tiene que pagar La fumigación Yo creo que tú te has equivocado Tú estás equivocado Tú tienes prueba Que fue esa Fue mi habitación Señor, esta fue la habitación Donde usted se hospedó Y entonces Si no fumigamos Hoy mismo Lo que pasa es que Estos chinches Que usted trajo Introdujo al hotel Las cucarachas Se van a pasar A las otras habitaciones ¿Por qué usted ¿Por qué usted fumó En la habitación Sabiendo que Se le dijo Se le explicó Que era un non-smoking room Era una habitación Que no se permite fumar Sí, usted está equivocado Yo ni fumé Ni llevé chinches Ni garrapatas Ni cucarachas Ni chiripas Nada por el estilo Aló Señor, por favor Dígame el número De tarjeta de crédito Que quiere utilizar Visa, Mastercard O American Express Oye, Pipo ¿Cómo tú vas a decir Que yo es chinches Y chiripas Todo eso? ¿Tú estás equivocado? No, no, no ¿Qué comenta? Bueno, si no fue usted Quizás fue una de las chicas Que usted trajo aquí A su habitación En el hotel Porque el de seguridad Me contó a mí Que tú andabas Con las chinitas Esas que dan Los masajes premiados Ahí en la esquina Aquí yo no sé Opearse aquí En nuestro hotel Oye, eso no es tu problema Yo estoy de visita Estoy de turismo Y tú me vas a venir Así con esa vaina Bueno, estamos viendo Aquí en los videos De vigilancia Se ve que usted Se está arrascando El cuerpo Me imagino que se estaba Arrascando por los chinches Que llevaban el cuerpo ¿No? Aquí estoy viendo Que usted incluso Se está arrascando Los caras Oye, oye, oye No sea San Comer Yo creo que Esa es la mala administración Del hotel que ustedes tienen Esa es una porquería No, no, no Oye, oye Esto es un hotel De estrella y media Ay, Dios De tres estrellas Estrellas Te voy a hablar claro En el video Ya vi la mujer Que entró contigo Al cuarto Y tiene tremenda cara A ver Oh, yeah 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 Papi, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu esposa No, 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 no Es una broma Es una broma Ay, el vaca Yo no te hace, primo Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Pa' esta Comer Que se vaya A ver A poner La En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que Vete pa' la Con la clavada Telefónica Dime Hello Si Con Guillermo Si El le habla Mira señor Usted estuvo en la conferencia Este fin de semana Aquí en el hotel Ok Ajá De acuerdo Usted sitúa aquí Si señor Ajá Eh Mire señor A su cuenta Solamente para informarle Que le estamos multando 250 dólares Usted lo va a ver En su factura Del hotel Cuando cerramos su cuenta Aquí Una multa ¿Cuál es la razón De esa multa Porque usted señor Lo tenemos en video Captado Utilizando El baño Del primer piso Por la recepción Y usted Entró Y usó El toilet De los impedidos Pero como va a ser señor Yo eso no lo hice Lo tenemos captado en cámara Usted entrando A este baño público Y Vemos que usted Utilizó El toilet De los impedidos En vez de usar Un inodoro regular Usted Usó el baño De los impedidos Y eso no es permitido Lo estaba multando 250 dólares Pero Pero Mire señor ¿Cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos Una necesidad De esto Usted hace lo que sea Usted no se fija Si es impedido Si no es impedido Yo abrí la puerta Y entré Era una necesidad Yo me estaba No señor Bueno Aquí el hotel Respeta los baños De los impedidos Igual que los Handicap parking Un toilet Se hace para una persona Handicap Es para una persona Handicap No para usted Que no es impedido En ese momento El baño estaba abierto Señor Y no había ningún impedido físico Además yo no vi otro baño Es una violación De una nueva póliza Que tenemos aquí En el hotel Son 250 dólares Que le estamos multando Por haber utilizado El baño De los impedidos En vez de haber utilizado Un baño regular Bueno entonces Atiéndeme Entonces ¿Qué usted quería Que me Que cochino Es usted señor? Aló Señor soy yo El del hotel De nuevo Mire señor Déjeme decirle una cosa Ahora mismo Yo voy a llamar A la compañía A la compañía De mi cajeta de crédito Para que me cancelen Este cargo señor Porque usted a mí No me puede No me puede Cobrar esta multa Son 250 pesos Por una simple Ok Yo no lo voy a pagar No lo voy a pagar Y ahora mismo Le voy a llamar A ver en qué Esto va a parar Porque esto no es así Te salió cara La c***a ¿Eh? Oiga 250 pesos Por una simple Por próxima vez Porque la verdad Que le trae el hotel Javi te habla Enrique Sato Segura broma telefónica Tu hermano Nos dio el teléfono Para llamar y fastidiarte Javi María Compadre ¿Por qué me hacen esto bro? ¿Por qué me hacen esto? Voy a coger A mi hermano Y lo voy a Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días Soy Enrique Santos Saludos para ti Pon el piano ¿Tú sabes tocar eso? No hombre Dale mete mano Y toca algo ahí Esto es improvisado No me preparé para esto Pero vamos a ver como sale Esto es para mi gorda Con mucho cariño Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Estás ready Para una Buena Clavada Yo no estoy Pa' esta Comer Que se vaya a poner La c*** En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la c*** Con la clavada Telefónica ¿Hola? Sí, con Luis Por favor Él habla Luis, soy el gerente General del hotel Usted se hospedó Aquí el pasado Fin de semana Sí, sí Eso es correcto Mira, tenemos un problemita Aquí porque tratamos De pasar unos Unos cargos adicionales A su tarjeta de crédito Y no quiere pasar ¿Eso por qué? Bueno, porque aquí La El hombre que está encargado De mantenimiento Recibió una queja De parte de housekeeping Que dice que En el cuarto Donde usted se hospedó Habían chinches Cucarachas Y que había un olor A cigarro Y entonces nosotros Tenemos que Para limpiar el cuarto Para eliminar el olor De cigarro Tenemos que fumigar Para los chinches Y para las cucarachas Usted trajo en su equipaje Aparentemente Chinches y cucarachas Y usted fumó En la habitación Sabiendo que esa habitación Era non-smoking No, no, no Óyeme, óyeme ¿Cómo tú me vas a decir esto? Que yo traje chinches No, yo creo que estás equivocado No, no, no No me estoy equivocando, señor Ya usted confirmó Usted se quedó aquí Sí, me quedé Pero yo no he llevado Chinches ni nada ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor A mí hace falta Que usted me autorice Cargar estos 350 dólares De depósito ¿Cuánto? ¿350? No vale ¿Cómo tú crees? Son 350 dólares Porque nosotros ahora Tenemos que poner la carpa En todo Desafortunadamente En todo el hotel Tenemos que fumigar Y usted tiene que pagar No, no, no Oye, escúchame, escúchame Yo creo que tú Estás equivocado Tú estás equivocado Tú tienes pruebas Que fue esa Fue mi habitación Señor, esta fue la habitación Donde usted se hospedó Y entonces Si no fumigamos Hoy mismo Lo que pasa es que Estos chinches Que usted trajo Introdujo al hotel Las cucarachas Se van a pasar A las otras habitaciones ¿Por qué usted fumó En la habitación Sabiendo que Y se le dijo Y se le explicó Que era un non-smoking room Era una habitación Que no se permite fumar Sí, te estás equivocado Yo ni fumé Ni llevé chinches Ni garrapatas Ni cucarachas Ni chiripas Nada por el estilo Aló Señor, por favor Dígame el número De lajeta de crédito Que quiero utilizar Visa, Mastercard O American Express Oye, Pipo ¿Cómo tú vas a decir Que yo he chinches Si chiripas Todo eso ¿Tú estás equivocado? No, no, no ¿Qué comentas tú eres? Bueno, si no fue usted Quizás fue una de las chicas Que usted trajo aquí A su habitación En el hotel Porque el de seguridad Me contó a mí Que tú andabas Con las chinitas esas Que dan los masajes Premiados ahí en la esquina ¿A qué no se ofregarse Aquí a nuestro tema? Oye, eso no es tu problema Yo estoy de visita Estoy de turismo Y tú me vas a venir A decir con esa vaina Bueno, estamos viendo aquí En los videos de vigilancia Se ve que usted Se está arrascando el cuerpo Me imagino que se estaba Arrascando por los chinches Que llevaban el cuerpo ¿No? Aquí estoy viendo Que usted incluso Se está arrascando Oye, oye, oye Que no sea San Comer Yo creo que Esa es la mala administración Del hotel que ustedes tienen Esa es una porquería No, no, no Oye, oye Este es un hotel De estrella y media Ay, si eso es De estrella Estrella Si eso es de estrella No, tú estás equivocado Señor Oye, vamos a hablar claro En el video Ya vi la mujer Que entró contigo Al cuarto Y tiene tremenda cara De Oh, yeah Oh, qué Están haciendo tu Estás Estás Perro Sucio A ver si respeta Papi, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu esposa No me va a llamar Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Ay, papá Eso no se hace, primo Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio De De Puras mezclas Esto es Con Extreme ¡Suscríbete al canal!